Estas instalaciones han tenido un progresivo deterioro para los que desde el Servicio Nacional de Salud, desde hace unos meses detrás, se ha venido a evaluar, e incluso el subdirector del INVI también, y para esos fines está la decisión de hacer las reparaciones perruales. Por relación a los recursos humanos, aquí hay los médicos y enfermeras que han estado después de la unificación, manejándose como el morido que en un hospital COVID, con el aspecto específicamente materno, y para esos fines, como un hospital, que es un hospital de mediana complejidad, pues no tiene otros servicios adicionales, nunca lo ha tenido, ni lo va a tener, por lo cual los pacientes tienen que ser derivados donde esté esa cartera de servicio. De manera que hasta ahora no hemos tenido ningún paciente de lo que nos corresponde, que no haya tenido ningún desenlace fatal. Lo que se viene haciendo desde el año pasado, se tiene la decisión de hacer la reparación de la infraestructura, de los equipos, y además de completar los recursos humanos, médicos y enfermeras, que son necesarios. Si es por la nómina, aquí hay una nómina abultada, si es por la nómina. Pero está asistiendo. Pero, en la práctica, no es así. De 32 enfermeras, hay como unas 15, por ahí. O sea, esa es una situación, oiga bien, que no es de este hospital, claro que no. De todos los hospitales que eran de IDSS en el país. O sea, esa es la distorsión. Como que esto es algo, no, no, no. Esa es la situación igual que hay en el país. ¿Está siendo politizado, doctor, el tema de la medida garcía? Bueno, hay una realidad, pero es una realidad heredada. No es que esto surgió en estos nueve meses, no. Esto viene heredado, sí, fruto de las gestiones anteriores. Todo y cada uno de los aspectos. De la infraestructura, de la edificación. Los equipos y con relación a los recursos humanos, tanto enfermeras, médicos y demás. A pesar de que...